Mía. Solo mía. Miísima. Más mía no puede ser. Y no porque yo te lo diga, sino porque así lo has decidido tú. Mía. Solo mía. Miísima. Esa mía tan tuya de la que me he enamorado. Esa tuya tan nuestra que ahora siento solo mía. Pero no es un mía de tenerte aquí atada conmigo. Es un mía que nada tiene que ver con la posesión. Porque contigo he aprendido que con la puerta abierta nadie se va. Porque contigo ya no soy lugar, sino destino. Porque mi máxima aspiración es convertirme en tu hogar. Ese sitio al que siempre quieras volver. Aun cuando en la planta de tus pies traigas arena de otro mar. Mira que me lo advertí. Mía. Solo mía. Miísima y ya está. Si quieres alguien, no es que lo dejes libre. Es que lo quieres ver volando cada vez más alto. Cada vez más lejos. Más allá. Por eso, siempre que vuelves a mí, lo haces no solo porque quieres. También porque necesitas que te vuelva a atrapar. Mía. Miísima. Más que mía y de verdad. Mía porque por mucho que te tenga jamás te dejas poseer del todo. Porque te revuelves, porque te rebelas, porque te vas. Siempre que estás volviendo es porque te vas. Y está bien que así sea. Está bien que sea yo quien te tenga que esperar. Yo que me había creído que jamás sería celoso. Hasta que hubo algo que temí perder. Algo tan valioso, tan de verdad. Y a estas alturas de mi partido me descubro sufriendo cada vez que ya no estás. Este hotelo ya se deja de hostias. Está desdémona. Es de armas tomar. No me maninterpretes. No es que tema que les gustes a otros o que ellos te puedan llegar a gustar. Sería lo lógico que les pasara. Cualquier otra cosa sería poco normal. Si es justo lo que me ocurrió a mí al verte. ¿Cómo no les va a ocurrir a ellos? ¿Cómo les voy yo a culpar? Y a ti aún menos, si lo que me apasionó de ti desde el principio es que fueras un arma de seducción pasiva. Que me volvieras loco sin prácticamente pestañear. Tampoco es que tema que me dejes, porque eso ya lo tengo asumido. Cada día despierto con la angustia de que ese es el día en que te vas a dar cuenta realmente de con quién estás. Es una sensación con la que me estoy acostumbrando a desayunar. Cuando llega la noche y no ha ocurrido, pienso en el regalo que el destino me ha hecho. Dejándome disfrutarte 24 horas más. Y es que no sé si lo he dicho, pero mía, todo el rato, todo el día, ya. Ojalá todo el mundo pudiese vivir un sol día lo que hemos vivido hasta ahora tú y yo. Dios, si un día acabamos, que sepas que será lo mejor para ti. Porque jamás te merecí del todo. Porque hay tanta gente mejor que yo. Que jamás me creí que del todo fueras mía. Pero hoy sí. Hoy soy mía y eres tuyo. Hoy hacemos uno y cada uno de nosotros se multiplica por dos. Es lo que tiene ser mía. Tan tuya y tan de nosotros. Que para escribirte, describirte y prescribirte, ya no me hace falta ni siquiera la palabra amor. Tres, 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 tres Gracias por ver el video.